Gracias por acompañarnos en este foro sobre la lactancia materna. Para nosotros es un gusto enorme que tengamos estas iniciativas aquí en la Ciudad de las Niñas y Niños. Y bueno, estamos conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto de 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Le quiero dar la máscara bienvenida a quienes nos acompañan en presidio. María Gómez Rueda, Coordinadora Federal de Constitución de Comunidad. Parigué Irisa y Rodríguez González, Diputada Federal. Y por supuesto, Fabriana del Carmen Torres Parilla, que fue de gabinete. Muchas gracias. También le quiero agradecer a todas las regidoras, coordinadoras, directores que nos acompañan aquí en este día. Y bueno, también a las organizaciones de la sociedad civil que van a estar como panelistas en este foro. Quisiera tomarme un momentito para agradecerles a las tres por todo su apoyo en este tema de la lactancia. Desde enero, en la Dirección de Ciudad de las Niñas y Niños, hemos estado trabajando nuevamente en este tema de la lactancia. Primero que nada, al proponer crear una red de lactarios en los diferentes edificios públicos de Zapopan, empezando precisamente con el CIS, que es el edificio que estamos el día de hoy, en Planta Baja. Inauguramos el primer lactario que ha tenido un gran, gran recibimiento. Tenemos más de 430 registros de que se han estado utilizando. Y bueno, la idea es que podamos inaugurar caminos de lactancia, tanto en Unidad Las Águilas como en Unidad Pacífica. También quisiera ceder el uso de la voz a la diputada Iris Ay, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Marce, Paul, María. Y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan, del gobierno de Zapopan y de la sociedad civil y los colectivos. La verdad es que es de aplaudirse para dentro del municipio que se pueda realizar este tipo de actividades, porque, aunque pareciera cierto, tenemos una cifra tan terrorífica en México sobre prácticas de lactancia. En América Latina somos el país con menos cifras de lactancia activa. Prácticamente 3 de cada 10 mamás solamente son las que lactan a sus hijos. Y esto tendríamos que preguntarnos por qué está sucediendo cuando hay información, cuando sabemos que lactancia tiene muchísimos beneficios. Y no solamente para la mamá y para el bebé, también estamos hablando de un tema económico. Entonces, poder hacer este tipo de foros con las expertas nos ayuda mucho, porque nuestro compromiso está en poder promover, informar y, sobre todo, apoyar desde cada una de nuestras trincheras para poder promover esta información y sacar políticas públicas, presupuestos, todo lo que tengamos en nuestras manos para impulsar el tema, para poder ser consulteadas en el tema. Y también, pues, felicitar, porque Zapopan realmente es un municipio amigable con el tema de lactancia. Tenemos un actario muy bonito, pero sobre todo tenemos capacitaciones todo el tiempo. Y en el hospitalito eso también es muy importante, porque cuando la mamá sale, ya sale con una noción, sale con información y con herramientas importantes que muchas de las veces no tienen a la mano, pero son mamás primerizas. Entonces, muchas felicidades nuevamente y muchísimas gracias por este foro. Muchas gracias, Teresa, y sobre todo gracias por ser una gran aliada, por sumarte en esta causa y por apoyarnos también en la instalación de la expo, en el bazar que tenemos aquí en la explanada del CIS sobre lactancia materna, que también les invitamos a que nos acompañen. Estaremos todo el día de hoy, de 9 a 4 de la tarde, con emprendedoras locales, como cosas y artículos para bebés, para mamás en periodos de infestancia, ropa para niñas y niños, entonces ahí les esperamos. Ahora quisiera ser de un solo, antes de la agenda, para que nos des un mensaje. Muchas gracias, María. A ver, me interesa. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa, y por poner la lactancia en el centro de la agenda del Gobierno Municipal de Zapopan en esta semana y permanentemente. Gracias, diputada, por tu apoyo, por tu siempre solidaridad a los temas importantes para las familias, para los niños y las niñas, por sumarnos. Y por ahí yo sé que siempre hemos tratado temas y con mucho agrado a los entes de su agenda legislativa, temas que nos hagan acortar la brecha para que las mujeres y los hombres también tengamos más posibilidades, de hecho el edificio esté más parejo y que podamos tener más mamás y papás trabajadores contentos y en igualdad de circunstancias. Muchas gracias, diputada. Yo sé que luego nos arrasco las noticias. Esperamos pronto. Gracias, María, porque siempre has trabajado por situaciones de igualdad, situaciones que hay que ir aportando en la brecha, y por mucho de tu visión es que este edificio es el edificio más incluyente que tenemos probablemente en el Estado y si no es en la región o en el país. El lactario es una de las muestras de ello, pero sobre todo muchas gracias a todos los que están aquí, a todas y todos, porque darnos la oportunidad de escuchar a las expertas. Muchas gracias por acudir, por ser aliadas del gobierno municipal. Yo realmente lo que les quisiera compartir es que me siento muy orgullosa que estemos en este momento. Creo que nuestro trabajo se tiene que seguir enfocando en dar apoyos para que las mamás y los papás tengamos oportunidades de criar a nuestros hijos con amor, con apego. Muchísimas gracias a nuestras regidoras, regidores y directores de todas las dependencias que se suman, porque es un tema que tiene que seguir siendo transversal. Y me da muchísimo gusto que cada vez tengamos más mujeres al frente de dependencias, pero también que haya más mujeres mamás que tengan la oportunidad de seguir trabajando y tomando decisiones. Y creo que lo clave es que cuando tú abres la puerta y ves una mujer mamás, sabes que vas a encontrar, o yo eso es por lo que trabajo, el apoyo para seguir buscando tu desarrollo integral. Y realmente yo es una invitación que les quisiera hacer hoy a todos, que todos se fueran con ese espíritu. Yo lo compartí cuando inauguramos el hectáreo, me considero que fui afortunada, porque cuando regresé a trabajar de manera presencial después de tener a mi hija, ya llegué al puesto de encargar de juzgatura y gabinete, y pues tenía una oficina privada, bastante cómoda, con malo privado. Y el resto de las, no sé cuántas mujeres somos las que trabajamos en esa copa, pero el resto no lo tienen. Y pues no me pareció gusto, ¿no? O sea, creo que la posibilidad de que todas puedan condenar su infancia, es nuestro trabajo, y pues yo por eso voy a trabajar, y me da mucho gusto contar con, pues con estas mujeres de ayer. De verdad, muchas gracias. Me da mucho gusto ver trabajadoras embarazadas aquí, que están disfrutando de su momento, espero, de su momento en maternidad trabajando de embarazo, y que en un futuro tengan la posibilidad de continuar su lactancia. Los beneficios, pues yo no soy la experta para decirlo, ya se nos dirán más adelante, pero son múltiples. Y realmente yo cuando regresé a trabajar y dejaba a mi hija en la guardería, y luego me venía aquí y podía hacer una extracción de leche, sentía como que le seguía dejando una partecita de mí, y ella sabía que iba a poder tomar la leche de su mamá. Y eso me hacía necesitar tranquila, y más en un mundo de pandemia, ¿no? O sea, regresas a trabajar, el montón de gente que somos aquí, las agendas que traemos, que es un mundo de gente cada día, y yo decía, bueno, lo que le puedo dejar a mi hija es mi leche. Sé que está en un entorno seguro, sé que ya está terminando bien, y aunque no esté yo, sé que está tomando la leche que le he dado desde el pleno azul. Y realmente fue muy satisfactorio para mí. Le agradezco mucho al doctor Víctor que esté aquí, porque si tomamos estos objetivos como políticas públicas, estamos realmente yendo más allá. No puede ser un privilegio laboral, no puede ser un privilegio ser mamá y poder trabajar. Todas deberíamos poderlo hacer, todas las que quieran y así lo decidan, deberían poderlo hacer. Y pues bueno, espero que con este entusiasmo sigamos trabajando por todas las… Yo me da mucho gusto que tengamos el lactario para las ciudadanas que vienen a hacer trámites, pero sinceramente me da mucho gusto por todas las mamás trabajadoras de este edificio. Y como dijo Marce, vamos a ir por más, y vamos próximamente ya en Las Águilas, después en Unidad Basílica, que son nuestros centros de mayor afrencia, y pues así lo vamos a seguir. Hasta que encontremos en todos los espacios de esa posibilidad. Les agradezco mucho. Además, la lactancia tiene múltiples… Una mamá trabajadora puede ver que su trabajo pueda tener extracción, y tiene múltiples beneficios para la misma mamá y para la organización. Ni se diga, doctor, en temas de políticas públicas, de los beneficios exactamente tiene para el bebé. Entonces, pues nada, me siento muy contenta. Espero de verdad que podamos seguir teniendo estos espacios. Y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por comenzar. Y también quiero aprovechar para agradecerte, en nombre de la Ciudad de las Niñas y los Niños, y por supuesto a título personal, por siempre ser una aliada en este tema, y por siempre apoyarnos para que salgan las cosas como el lactario, y como este foro, por supuesto, como el bazar que tenemos el día de hoy. Y así que te agradezco enormemente que te hayas sumado, y que tengas la bandera de la lactancia materna, también cuesta como la tienes. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora sí, sin más que ángulo, quisiera invitar a nuestras invitadas del presidium a tomar su asiento acá en primera fila, e invitar a quienes serán nuestros panelistas para poder van a iniciar este foro. Ahora sí, es momento de iniciar este foro que habíamos estado ansiando y planeando tanto. Me da muchísimo gusto tener a unas expertas en lactancia materna. Y bueno, quiero presentarles, a quienes nos acompañan el día de hoy, a Lulú Lourdes Gabriela Ortiz Álvarez, presidenta de la Liga de la Leche AC. Lulú es una gran aliada, y promotora de la lactancia, incluso a nivel internacional, pues ha participado en talleres y congresos en diversas ciudades del mundo. Y un venido. También le doy la bienvenida a Claudia Hernández, del programa integral de lactancia universitaria, LULU AC, que promueve, difunde... ¡Ahhh! 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 Y también quiero agradecerle a Cecilia Rizeño Gómez España, quien es consultora en lactancia del proyecto NATI, quien también es una gran apasionada del tema, y realiza asesorías personalizadas para promover la crianza con apego a través de la lactancia materna. ¡Bienvenida! ¡Ahhh! Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy en Zapopan acompañándonos en este marco de la Semana Mundial de la lactancia materna 2022. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todos y a cada uno de los aliados y aliados que nos acompañan en este foro, porque para la ciudad de las niñas y niños es indispensable generar estos espacios de sensibilización, de capacitación, estos talleres, estas asesorías para empezar a replicarla, poder promoverla desde nuestra trinchera, y por supuesto con aliadas tan importantes como las organizaciones de la sociedad civil, que son unas expertas en el tema. Les quiero platicar un poquito cómo va la dinámica de este foro. La idea es realizar algunas preguntas sobre la ganancia en cuatro rondas, en donde cada una tendrá cinco minutos para responder. Y bueno, también mis compañeras que están acá en el público tendrán unas tardatitas por si tienen alguna pregunta que hacer para la última ronda, que nos los puedan pasar y que nos podamos responder en este panel. Ahora bien, pues me gustaría arrancar ahora sí con la primera ronda y me gustaría preguntarles por qué es importante hablar de lactancia y cuáles son sus beneficios. Bueno, pues primero que nada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y felicidades por comentar estos espacios, por eso en especial en esta Semana Mundial de la Lactancia. Y bueno, porque es importante, hijos. Realmente, bueno, creo que todos sabemos, mejor algo estamos aquí, que la lactancia es la base para la salud no nada más de los bebés, porque no es nada más en esa etapa, sino del ser humano en todas las etapas de nuestra vida. Todo lo que recibimos en estos primeros meses, años de vida, pues nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida en cuestiones de salud, ¿no? Y bueno, obviamente también los beneficios para la mamá, para la sociedad, la comunidad, económicos. Creo que podríamos estar horas aquí hablando de los beneficios, ¿no? Y bueno, pues obviamente por eso es lo que hay que hablar, de la lactancia. Y creo que a veces nos enfocamos mucho en todo eso, como en hablar de los beneficios y todo el mundo los aplaudimos y claro, y pagamos por todo esto, ¿no? Pero también a mí se te hace importante, ahorita enfocamos en los beneficios, que creo que muchos ya lo sabemos, hablar un poco también a veces de los riesgos de no recibir esta lactancia, ¿no? Y los riesgos de la alimentación artificial cuando no es necesaria, ¿no? Si bien sabemos que, pues bueno, bendita forma cuando es necesaria, cuando por alguna razón una mamá no puede amamentar o se tiene que usar, pues adelante, ¿no? Pero simplemente, como bien lo decía, las citas que tenemos aquí en México son alarmantes, ¿no? De la baja incidencia en la lactancia. Entonces, a veces como enfocarnos también en qué pasa cuando no alimento a mi bebé con mi leche, ¿no? Como esa parte creo que también es importante, porque cuando hablamos de beneficios es como, bueno, pues si no lo sube y no pasa nada, ¿no? Pero, ¿no? Realmente sí le restamos mucho salud y mucho bienestar y mucho incluso hasta constitución intelectual o demás a estos bebés cuando no reciben y cuando es de manera desinformada, ¿no? Porque, bueno, hay veces como Riqui te comentaba, pues bueno, hay algunas mamás que no pueden amamentar y también hay que apoyarlas y respetarlas, ¿no? Pero creo que en la mayoría de los casos una mamá que tuvo un embarazo sano, que tiene un bebé sano, generalmente puede amamentar, ¿no? Entonces, bueno, si me voy un poquito a los beneficios, ¿no? Obviamente, pues bueno, para ello encontramos muchísimos beneficios en lo que es su salud, ¿no? Obviamente reduce los riesgos de muchísimas enfermedades en cifras de verdaderamente altas, o sea, puede reducir riesgos de enfermedades, bueno, desde leucemia, asma, síndrome de muerte subitifactil, lo que son enfermedades respiratorias, ¿no? Este, nos baja la incidencia en un 60-70%, enfermedades gastrointestinales, también es impresionante la cifra, ¿no? Que podemos, con la que podemos proteger a los bebés dándoles la leche materna y bueno, también hay investigaciones que nos hablan de que cuando los bebés reciben lactancia, pues también las cifras en pruebas de coeficiencia intelectual son mayores, ¿no? Por supuesto, también tenemos toda la parte del apoyo de anticuerpos, ¿no? Que va a prevenir, pues, estas enfermedades. La lactancia o la leche materna no nada más es nutrición, sí, obviamente, tiene los mejores nutrientes y de la mejor calidad, pero aparte de esta nutrición, tiene muchísimos, pues, componentes extras, ¿no? Antibacteriales, antivirales, hormonas de crecimiento, que todo esto, pues, por más de que el vaso de compañía de fórmulas de esfuerzo en el hacer algo que le llegan los talones, pero dicen que es similar, pues, realmente es imposible que puedan meter en una lata estas células vivas, ¿no? Entonces, realmente, pues, sí que, bueno, que es una alimentación, pero obviamente hay que enfocarnos, pues, en esta parte extra, ¿no? También incluso hasta cuando hablamos del tiempo de lactancia, ¿no? Porque, bueno, a veces es como, bueno, pues, nada más este tiempo, sí, este tiempo obviamente cubre bien lo que cada quien le quiera dar también es algo que hay que respetar, hay que apoyar y demás. La Organización Mundial de la Salud, perdón, nos dice o nos recomienda mamatar a nuestros bebés por lo menos los primeros dos años de vida, ¿no? Esa es la recomendación de la OMS, basada en evidencia científica, cada quien decide, es una diada muy bonita y muy respetable, pero, bueno, también es en base a todo lo que va a recibir el bebé después, por lo mejor del año, ya a lo mejor va a comer toda la comida que come la familia, pero va a seguir recibiendo, aparte de todos los nutrientes, todos estos factores extras, ¿no? de protección y enfermedades inmunológicas, que, bueno, pues eso no lo tenemos en las alimentaciones artificiales, ¿no? Obviamente para mamá, este, si me suceso, ya puedo estar aquí tres horas hablando. Para mamá, pues también vemos muchísimos beneficios, ¿no? Este, de protección de enfermedades, algo también que yo creo que son cifras muy altas aquí en México y en el mundo es el nivel de cáncer materno, ¿no? En cáncer mamario, cáncer de ovario, y con la lactancia materna tenemos una protección y sobre todo dependiendo también del tiempo que le dan leche a sus bebés, ¿no? Entre más tiempo mayor la protección. Entonces, creo que por ahí también podemos hacer como una campaña muy importante de prevención de cáncer para la mamá, ¿no? De osteoporosis también, que luego por ahí también hay mucho mito, ¿no? Es que si le da vivir este pecho, luego me va a causar osteoporosis. Al contrario, o sea, te va a cubrir, te va a ayudar a prevenir la osteoporosis, ¿no? Entonces, pues bueno, por aquí hay también muchas ventajas para la salud de mamá y bueno, pues también tenemos las ventajas, ¿no? Para la comunidad, la sociedad, ¿no? Que van desde las económicas, este, pues la salud a nivel general. Obviamente, si los bebés, pues no se enferman, las mamás no faltan a trabajar. Este, también, pues a nivel, pues mundial, ¿no? Digo, a nivel de muchas menos bajas de trabajo, ¿no? Mamás, como pues bien nos compartía toda esa experiencia, ¿no? De que de verdad las mamás pueden seguir trabajando, ¿no? Y que se les den estos espacios para poder seguir amamantando y, pues, cuando no se les dan, pues obviamente se complica un poco el escenario, ¿no? Mamás tiene que escoger a veces entre el trabajo o bebé, y esto no debería de ser así, ¿no? Debería de tener, pues, bueno, la opción, la oportunidad. Pero bueno, pues, ¿qué le dejamos? Gracias, pues, es tan importante la lactancia materna, como decía Ceci, pues no solamente para las mamás, sino pues también, o que diga, no solamente para los bebés y las mamás, sino también para tener una sociedad libre de violencia, se ha comprobado que las personas que han sido amamantadas, pues, tienen menos riesgo de pelear o de buscar la violencia. ¿Por qué? Porque han recibido ese apego desde pequeñitos, ¿verdad? Es muy importante el acoger a nuestros hijos, que es algo extra que nos da la lactancia, ¿verdad? Ese contacto, ese vínculo con el pequeño. Y, pues, también me gustaría recalcar que no tenemos que ver opción, o sea, la lactancia materna es el alimento natural para el ser humano, o sea, no tenemos, no debemos de ni siquiera compararlo, ni siquiera pensar en que pudiera haber una opción. Es el alimento con el que el mamífero, es un mamífero, ser humano, pues, tiene todos los nutrientes, todas las propiedades inmunológicas, físicas, todo lo que el pequeño necesita, lo tiene en el alimento de su mamá. Entonces, pues, es algo que yo sí quisiera recalcar, que no tenemos que tener una, pensar siquiera en que hay una opción. O sea, la lactancia materna es lo natural, lo normal, y, pues, solamente en muy pocos casos, principalmente por, se debería restringir la fórmula, o sea, se debería solamente utilizar en muy, muy poquitos casos. Entonces, pues, sí, hacer hincapié a esto. Gracias. Muchísimas gracias. Primero de que nada, vuelvo a reiterar lo mismo que mis compañeras han comentado, una prioridad es el agradecimiento. Gracias, Marce, gracias, Ceci, muchas gracias, Duluth, y, por supuesto, a todos ustedes que están aquí, mil gracias por la invitación y la apertura que tiene para escuchar un poco acerca de este tema tan vasto, profundo, y que, de verdad, como decías, Ceci, no terminaríamos de hablarlo ni siquiera en un año. Y, bueno, dicho lo anterior, decía la pregunta por qué es importante, y yo lanzaría la otra pregunta, y por qué no es importante, por qué no es importante la lactancia, ¿no? Y la respuesta que voy a dar es, pues, el presente que tenemos cada uno de nosotros, el pasado que también hemos tenido y el futuro que esperamos tener. ¿A qué voy con esta respuesta un poco, un tanto en tono filosófico? Pues, así, en realidad es que la lactancia ha sido parte de la humanidad desde el principio. No es algo que ninguna de nosotras, o ninguno de nosotros ha inventado. Es algo que está con nosotros desde el principio de nuestra existencia. Hola, mi amor. Y, por ende, pues, definitivamente la lactancia, concuerdo totalmente con Lu, es lo más natural. Yo, tanto en la consulta, como en clases, o sobre todo con mis hijas, he tratado de manejar lo más difícil para el ser humano, que es la congruencia. La congruencia es algo muy difícil en el ser humano. Y nos es difícil porque conectar lo que pensamos, lo que sentimos, y cómo lo hablamos, es muy difícil. Es muy difícil tener que llevar mi pensamiento a expresarlo de manera verbal, de manera corporal, pero también que esto me lleve a una sintonía de ser congruente conmigo mismo. Hay una frase que suelo repetir a diestra y siniestra, ya casi, casi, es la lactancia es lo natural, la leche artificial es lo normal, pero lo mejor siempre es ser el amor. Independientemente de la forma en que alimentemos a nuestros hijos, siempre damos amor. Porque siempre cada una de nosotras, y cada uno de nosotros, intenta con las herramientas que tenemos, el conocimiento, la información, la formación, la sensibilización, o lo que sea que tengamos, tratar de dar lo mejor con nuestros hijos. Ninguno de nosotros busca el crear un mal para nuestros hijos. Sin embargo, tanto el personal de salud como el público en general, desconocemos que no sabemos, que ignoramos muchas cosas. Yo a veces, hace rato vengo de, les decía, vengo llegando al extranjero, pero antes de eso, a la medicina clínica 3, y les decía al personal de salud, a veces no sabemos que no sabemos, a veces creemos que sabemos del tema de la lactancia, porque lo escuchamos en algún momento de la carrera, en medicina, porque lo escuchamos en algún momento al ser mamás, pero la vida nos da una bocanada de realidad, y nos dice, no sabes. Y ahorita han estado manifestando esta palabra, de que somos expertas, yo a título personal y profesional, no soy experta en la lactancia, expertas son aquellas mujeres que tienen a sus hijos, aquellas que amamantan media hora, una hora, un año, cinco años, son las expertas, pero no solo ellas, sino cada uno de esos bebés, esas niñas y esos niños son los que nos enseñan. Por ejemplo, aquí traigo la frase de Seamos Colibrís, con esto quiero decir que cada vez que una familia me da la oportunidad de dejarme acompañarle de manera profesional, cada información y cada cosa que yo recibo de esa familia, a pesar de que son miles de dudas para ellas, son dudas que a mí me llevan a realizar un aprendizaje, y eso yo como colibrí lo llevo a otra familia. Yo aprendo de las expertas que son las mamás y los bebés. Cuando hablamos de beneficios, al decir beneficios, siempre vamos a colocar latentemente en el cerebro que hay perjuicios. Entonces hay beneficios en la lactancia. ¿Cuáles son los perjuicios de esta? No es que existan beneficios. Cuando hablamos de que es totalmente natural, ¿qué perjuicio puede tener o qué beneficio puede tener caminar? ¿Hay beneficios con caminar? ¿Hay beneficios con amar? No, es natural andar, es natural caminar, es natural besar, es natural amar, es natural ir al baño, orinar, despegar, también es natural amantar. Entonces, no es que tenga beneficios, es que aporta lo que debiese aportar a cada uno de nosotros. Se crea con esos alimentos vivos, con ese alimento vivo que mencionaba Ceci, y hay cosas que nunca van a poder crearse a través de un laboratorio, por más que nuestra masa o nuestro neurodesarrollo nos lleve con la tecnología a avanzar. Nunca podemos crear eso. Y decía Lulú, nunca podrá tener punto de comparación. Así es. La naturaleza, la vida, nunca tendrá punto de comparación con aquello artificial. Sin embargo, hay que apoyar a este pequeño cúmulo de personas que necesitan este bastón de contención para que sepan cómo lograr una lactancia que aunque no sea exclusiva, porque tienen diferentes situaciones, que aunque sea una vez al día ir en el pecho, lo disfruten sin tener que vivir con el dolor y sin tener que vivir con esta prematura de y si hubiera informado y si me hubiera preparado y si me hubiera hecho esto y si hubiera acudido a tal lado, ya no queremos ni buscamos que las mujeres o los hombres o las mujeres o los niños ni en el presente ni en el futuro vivan con el eterno viera, sino que disfruten a plenitud cada una de sus decisiones, que siempre van a ser las mejores. Muchas gracias, Claudia. Pues yo creo que con esta ronda, más allá de llevarnos los beneficios sobre la lactancia, nos llevamos para reflexionar esta congruencia y esta naturalidad con la que siempre debería ser tomada, lo que me lleva a la segunda ronda precisamente. ¿Por qué es un tema tabú y qué nos falta como sociedad para promoverla y protegerla? Gracias. Ay, pues es una tristeza realmente que sea un tema. Pero yo no sé si lo llamaría tabú, o sea, creo que cada vez de hecho está despertando más la conciencia, o sea, tanto en mamás como en la sociedad en general, en el sector médico, pero cada vez está como viendo un poco más. Entonces, sí, definitivamente, más que tabú, yo creo que es desinformación. Hay cierta desinformación en relación a la lactancia, hay muchos mitos. Hay una generación anterior, o a lo mejor dos, no sé, dependiendo de hacerles, les tocó como mucho el boom, por ejemplo, de la leche artificial, ¿no? Y en ese momento les vendían la idea de que era lo mejor para sus bebés. Y obviamente una mamá quería hacer lo mejor, ¿no? Y más se vendía toda esta información del personal médico, ellos con todo el amor hacían eso, ¿no? Y gracias a Dios, pues bueno, la investigación ha avanzado, había muchos estudios científicos que nos llevan a saber que esto no era cierto, que realmente la lactancia es lo mejor. Entonces, sí, de una generación para acá o dos, se hace como todo este cambio, sin embargo, se quedan todavía como unas ideas, ¿no? De las abuelitas, ¿no? Los consejos de la tía, la abuelita, la mamá, que con todo el amor quiere lo mejor para su nieto, para su sobrino, y te dan estas recomendaciones. Entonces, más que tabú, yo creo que es algo de desinformación, y que a veces no viene como con una energía negativa, ¿no? Sino con amor. Pero sí hay que, creo que la labor muy importante, pues, en la sociedad es informarse, realmente como dar toda esta información basada en evidencia científica, ¿no? Que realmente, como bien decir, es algo natural, o sea, como que a veces digo, no sé si les pasa, pero es como un cansancio de estar hablando cosas tan obvias, tan naturales, pero de sentirnos que vamos a veces en contra de la corriente. O sea, es como que, a ver cómo, o sea, cómo decirles, digo que el caminar es algo natural y me avientan hacia atrás y a veces, ¿no? Porque algo importante es como sumarnos, tomarnos de las manos para ir avanzando en este camino de quitando mitos, de informar, ¿no? A la sociedad, a la cultura, y que las mamás se sientan, pues, que tienen realmente ese derecho, ¿no? O sea, no es un privilegio, es un derecho que tienen y que lo puedan manifestar, ¿no? Como esta parte que, bueno, lo que dice la mamá, se siente cómoda tapándose adelante, pero no debería de ser restringido en espacios públicos, en espacios donde hay más personas o sea, realmente es algo cultural, ¿no? Creo que es algo que no vemos o no estamos como desde chiquitas nos regalan la muñeca con el vivero. Entonces, desde chiquitas estamos haciendo una cultura que nos está metiendo como muchos mitos o como muchas creencias faltas en relación a la alimentación. Entonces, creemos, creemos, estamos pensando que eso es lo normal, lo natural, cuando no tiene pues nada de esto, ¿no? Al contrario. Entonces, creo que, pues, bueno, repito, no más que tabú, es falta de información, falta pues de ver esto como algo natural, normal, fisiológico, ¿no? O sea, realmente es como, lo vemos tan natural a veces en el reino animal, ¿no? Los mamíferos, ¿no? Pero luego cuando se trata de humanos, a veces hasta, digo, a mí me tocó, ¿no? que a veces se siente como hasta, como si la estuviéramos regañando, se siente como algo que no es, es lo normal, ¿no? O sea, realmente tenemos como que apoyar para que lejos de despertarnos pues sea algo como un bien, Para toda la sociedad y en futuro, ¿no? O sea, como les reitero, no es nada más como ver eso es para el bebé, sino es para la vida adulta y lo triste es eso que a veces no relacionamos, ¿no? Que el cáncer que le llegó a un adulto pues tiene que ver también desde el inicio con lo que pasó con la nutrición en estos primeros años es algo bien importante, ¿no? Entonces creo que va por ahí esto del tabú. La situación se explotaba por ahí, ¿verdad? Gracias. Gracias a ti, te escuchamos, Louria. Pues estamos, bueno, yo en parte pienso que nos vemos como un tabú porque como sociedad relacionamos los pechos como algo sexual y pues vemos, los hemos sexualizado tanto en nuestros senos que no alcanzamos a percibir la maravilla de la vida en ellos. Entonces, creo que sí es muy importante cambiar como sociedad el enfoque que le vemos a nuestro cuerpo, o sea, como dice Ceci, si vemos amamantar un perrito y decimos ¡ay, qué bonito cachorrito con sus hijos! ¿por qué no decimos lo mismo cuando vemos a una mamá en un restaurante lactando en algún centro público, lactando? ¿por qué no decimos qué hermoso, qué maravilla de esta mamá que está dando vida por medio de su cuerpo? Entonces, creo que sí es muy importante el no ver nuestro cuerpo, nuestros pechos como algo sexual, sino como el vínculo que conecta a nuestro bebé con mamá y que por medio de ese vínculo, de ese apego, le está transmitiendo amor, le está transmitiendo seguridad, le está transmitiendo apego, le está transmitiendo nutrientes, le está transmitiendo fortaleza, le está transmitiendo empatía, todo lo que el bebé necesita. Entonces, sí, 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 tristemente, yo creo que como sociedad tenemos que cambiar ese enfoque que le vemos a nuestro cuerpo, tenemos que cambiar esa mentalidad de, pues, que es algo malo, sino todo lo contrario, sino que es algo maravilloso que le está dando y proporcionando vida a este ser. Y, pues, la segunda pregunta que va enfocada a la sociedad, pues, hacer eso, apoyar, cada vez que veamos a una mamá que está lactando, bríndale tu apoyo en lugar de decirle, ¿sabes qué? Te invito a esta sala, es muy bueno tener un lugar, un espacio público para lactar, pero también es muy sano el que toda la gente normalice esta lactancia, que vea cómo, cómo está la gente lactando, porque eso ya se ha perdido, ya se ha perdido ver en público a alguien lactar. Antes, las abuelitas, las mamás, las tías, ya mayores, pues, no andaban preguntando eso, sí se atrapaban a lo mejor por pudor, pero, otras mamás, yo he visto varias fotos de, fotos antiguas, en donde está la mamá libremente amamantando, entonces, hay que apoyar, hay que promover, hay que, hay que empatizar con esa mamá, para que tampoco se sienta juzgada, no se sienta vista, porque, pues, nosotras como mamás cuando lactamos, sentimos que todas las miradas están enfocadas en nosotras, pero no con esa ternura, sino como con ese morbo, con esa, ay, mira, me está lactando, ay, mira que se taque, este, no, no, no tenemos que mostrar, o no sé, o sea, estamos viendo el pecho nuevamente como algo sexual, y no lo debemos de ver así, lo debemos de ver como algo natural, y el vínculo, como el vínculo para el ser humano. Las preguntas eran, con gusto, ¿por qué es un tema tabú y qué nos hace falta como sociedad para promoverlo? Bueno, el tabú tiene que ver con lo que ya decía Ceci y Lu, justamente, es, esta parte, esta connotación erótica que tenemos como sociedad en general, colocada en los pechos, ¿sí? Incluso, mencionarlos, cuando hablamos de lactancia, y lo hablamos mucho, sobre todo, en el mes de agosto, que siempre decimos pechos, dieta, el seno, y nos cuesta muchísimo trabajo, sobre todo, como sociedad mexicana, decir, chichis, y cuando decimos chichis, un ojo salta, así como, aj, aj, tenemos en la organización una clase especial que se llama la etimología, justamente, de la lactancia, y nos hablaban justamente de toda esta parte de la cuestión grepolatina, pero sobre todo de las cuestiones de la agua y todos estos críticos, lo que es chichis, y cuando comenzamos a darnos cuenta de la palabra, qué significa la palabra, y entendemos el concepto y el precepto, ya no nos causa pudor a alguno mencionar la palabra, entonces es muy importante que se aparte, de que ya no tenemos complejos al hablarlo, al mencionarlo, al escucharlo, al escribirlo, o sea, qué bonito sería que el siguiente año alguien de nosotros, sobre todo de las instituciones públicas, se anime a decir la semana de la chicha, eso aporta, aunque creo que no, a quitar un poco este velo de lo mucho que nos cuesta decir o ver chichis al aire, cuando hacemos chichis al aire por lo general nos vamos como miembros al aire en este programa, no, estamos hablando de chichis al aire, entonces ya desde ahí con un simple movimiento eso nos puede llevar a hacer cambios significativos, son grandes proezas, otra cosa es lo que vemos al momento de la mamá también, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tuvieron esta cultura la segunda guerra mundial y la revolución industrial que entraba de manera casi obligatoria a la fuerza laboral remunerada fuera de casa, lo que también les obligó a tener que dejar de dar chichi de manera natural y frecuente y comenzar a incursionar la alimentación artificial, entonces es malo el bien y es malo la leche artificial no hablemos del mal o del bien hablemos de lo que sirve o no sirve que funciona o no funciona para cada familia entonces ellas tienen esta información y como bien lo dijo Ceci no buscan las abuelas causar mal en sus nietos no buscan el pediatra que se formó hace 35 años fomentar un mal o una enfermedad en su paciente sin embargo la información que tenemos desde hace años pero sobre todo cuando la damos con tanto cariño lo que buscamos es transmitir lo que teníamos y lo que manejábamos hace 5, 10, 30, 40 años yo por ejemplo recuerdo haberle escuchado a mis sobrinas antes de ser mamá que reiteradamente a los 6 meses ya no sirve tu leche lo dije y me siento como si fuese una alcohólica anónima que ahora está ahí en un estrado diciendo me emborrachaba diciendo que la leche materna vaya buena que hasta los 6 si lo admito y tampoco voy a decir que malos mis profesores de aquí entonces no mis profesores me aportaban la información que tenían y ahorita siguen teniendo información que tenemos que hacer como sociedad la currícula la currícula la escuela de medicina debe de cambiar ya no podemos seguir diciendo que damos capacitación a los estudiantes de medicina con 2 horas ¿qué es eso? 2 horas yo recibí un semestre completo de fórmula contra 2 horas de formación de latencia por supuesto que yo al igual que mis compañeros y todos en la escuela de medicina éramos partidarios a la fórmula y no porque quisiéramos ser partidarios sino porque teníamos más herramientas para acompañar a las mamás con la fórmula hay que acompañarlas con la chiche y otro punto importante es entender que nuestras abuelas cuando nos dicen un mito a mí me encanta escuchar los mitos de las abuelas me encanta estar escuchando a las abuelas y me dicen no, no, es que mira si le da la leche se acaba de asustar y se le cortó y se le hizo jocoque y todo 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 oiga y si le decimos a su nieta que si se saque esa leche de jocoque y la vendemos ay usted cree si usted no sabía pero en Europa y les comienzo a decir o sea no reputo y no les hago sentir que su información está mal al contrario que su información nos puede sumar que a lo mejor no tan tan vigente como algunas cosas ya no son tan vigentes como que cosas no son tan vigentes ejemplos claros y les pongo como esta pantalla de ejemplo ¿se acuerdan cuando estaba en la televisión de bulbos? sí y ¿cómo está ahorita? no pues ya ya más fácil háganle cuenta que ahorita la información que tiene nos hace más fácil entonces ya no se usa eso de no eso ya no a lo mejor en 10 años hay nueva evidencia porque así es que nos dice que sí que hay que usarlo otra vez pero ahorita dicen que no ah muy bien entonces no le voy a tole para que tenga mucha leche de la tole porque se le antoja y de la tole porque está haciendo mucho frío pero el que le vaya a dar más leche no le va a dar más donjitas tú quieres tener más donjas no ella no quiere tener más donjas ah no mija entonces no le dé tanto vele lo que le pida entonces de esta forma también es cómo yo comunico la información que tengo una cosa muy importante la comunicación asertiva efectiva y que realmente la gente esté ahí es crear un interés en el tema si nosotros creamos interés en la sociedad en el tema porque es algo importante la primera vez que la UDG me dejó meter el tema de la distancia me dijo oye pero por qué quieres llevarlo a las prepas por qué no por qué no me estás pidiendo esto en la escuela de medicina por qué me estás pidiendo en la prepa porque es necesario llevarlo en la prepa por qué cómo le vas a hacer con estos adolescentes chamacos revolucionarios anarquistas que ni saben que no quieren saber nada justamente por eso entonces cómo llevar el tema de la distancia a las prepas se me hizo fácil y les dije bien chicos yo les voy a hablar de chichis bien listo y que se la van no voy a enseñarles nada porque va en ancho pero sin problema si mi hija ahorita me pide chichi me voy a levantar y van a ver la chichi bien ok listo pero les tengo una propuesta ¿saben cuál es? que se hace un concurso y ustedes van a hacer una caricatura de una mujer amamantada y el dibujo más chido lo vamos a presentar en redes sociales y al final del día ganó uno que es una de nuestras imágenes de la organización que es la pichica y tenemos toda una historieta entonces en las preparatorias la manera en que movemos el tema es a través de los concursos de las historietas la pichica contra sus archienemigos que es un liberón y llega cuando no y a veces estos archienemigos se hacen aliados ¿por qué? porque se encuentran en familias donde necesitan meterse el liberón entonces es así como vamos llevando con sus propias herramientas a que sea común ahora cuando estamos amamantando en la vida pública una vez estaba yo amamantando a mi hija menor y me volteaba a ver la gente entonces me llevo a la reflexión siguiente yo no quiero que la gente cuando amamante en la vida pública ni yo ni cualquier otra mujer me aplaudan y tampoco busco su aprobación pero tampoco su desaprobación yo quiero que me vean amamantando en la gente tan natural como cuando me vean que me he hecho mis 20 tacos tan natural que nadie me aplaude porque me come 20 tacos simplemente soy alguien más comiendo y simplemente soy alguien más tanto de comer esto ni aplausos ni que me linchen simplemente soy una más eso es vivir muchas gracias pues aquí nos vamos con el tema volvemos a normalizar la lactancia a desmitificar todo lo que sabemos sobre la lactancia materna a informarnos sobre lo que se está haciendo y también a considerar también los avances tecnológicos y científicos saber que poco a poco vamos a ir aprendiendo más vamos a tener más conocimiento vamos a tener más herramientas que nos permitan que la lactancia cada vez sea un tema mucho más natural mucho más compartido desde todas las trincheras y pues bueno también otro de los temas que quería tocar es que el tema de la red de lactarios por supuesto que nunca ha sido por esconder a las mujeres que están lactando no al contrario es por darles estos espacios dignos cómodos donde tengan todas las facilidades para hacerlo de una manera correcta y adecuada pero que tengan claro que en esa copa pues la lactancia es donde sea y vamos a estar apoyando porque así sea y bueno vamos a la tercera ronda donde aquí si quisiera saber qué acciones de promoción podemos hacer en conjunto desde las organizaciones de la sociedad civil aquí está el área médica están directores están personas que se enfocan en trabajar precisamente desde las instituciones públicas en pro de las niñas y los niños en Zapopan así es que me gustaría saber qué podemos hacer en conjunto y ya les platicaré un poco del compromiso de Zapopan por la vacancia bueno pues primero que nada de verdad me siento como muy emocionada como decir ay que padre que podemos como aportar un granito de gallina y que no nada más sea ahorita en este momento sino de verdad que cuente conmigo con mi apoyo en lo que pueda apoyar bueno somos creo que todas apasionadas de este tema y en lo que podemos sumar cuente con nosotros creo bueno pues que hay muchas áreas en las que se puede trabajar o sea realmente creo que la más trabajada la que llevamos todas nosotras haciendo es pues la educación la educación a las mamás embarazadas y bueno yo llevo 21 años haciendo esto sin embargo creo que eso es una parte pero hay mucho más arriba que a veces lejos de apoyar nos boicotea un poco este trabajo con las mamás embarazadas como dice Claudia creo que la educación debería de empezar desde antes o sea sí poder meter la educación a niveles desde secundaria preparatoria o sea que realmente lo lleguen a ver como algo normal como algo pues parte de de la vida ¿no? de los estudios que tienen que tomar o sea como algo desde ese momento ¿no? creo que eso podría ser algo muy importante ¿no? y no nada más como dicen dos horas o un taller que alguien vino a darnos ¿no? sino que realmente se le dé más tiempo más profundidad sobre todo más actualización ¿no? de esta información creo que eso sería como una acción importante algo que para mí yo creo que es lo más fuerte o sea como que lo que se me dijeran a ver tienes que escoger una cosa ¿no? creo que el trabajo en la formación del personal médico creo que es algo bien importante como bien nos platica Claudia hay que actualizar mucho toda esta formación que se les da en la carrera o sea ellos tratan de hacer lo mejor y lo que saben pero si no tienen esas herramientas si no tienen esas actualizaciones pues realmente está difícil ¿no? entonces creo que en general a todos los médicos pero sobre todo también a los pediatras ¿no? la carrera de pediatría me da una tristeza pues que realmente uno le da toda la información empoder a las mamás las mamás se sienten así como que listas para empezar la lactancia de la mejor manera y ahora por ejemplo en esta semana que he estado dando asesorías o bueno pequeñas asesorías gratuitas a mamás es de verdad definitiva la historia de las mamás es que yo tenía toda la información pero cuando nació mi bebé me lo separaron se lo llevaron al bunero le dieron fórmula por más que yo les pedía que no le dieran bla 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 y repetitivo o sea de verdad una tras otra es historia triste la verdad es algo muy triste y cotidiana y de en hospitales de todos los niveles ¿no? como que esta práctica para mí pues bueno ahí nos dice todo lo que hay detrás ¿no? o sea realmente hay mucha desinformación sobre todo a nivel médico y que por más de que tenga la mamá toda la información todas las ganas toda la fuerza para hacer esto si se encuentra con el médico con el hospital con las enfermeras que desde un inicio le dicen como todo lo contrario casi casi que a veces me toca ¿no? que hasta como regañadientes ¿no? es que ya le dio a comer y no se ha pegado ¿no? entonces pues realmente así las mamás se van desmotivadas ¿no? y dicen una lactancia si se lo puede llamar así desmotivadas desempoderadas y bueno pues también se les complica ¿no? porque luego el bebé que primero le dan el biberón que le dan fórmula que se lo llevan a la mamá ya empachada de fórmula pues tiene más riesgos a veces o más puede batallar un poquito más en que se le pegue al pecho empieza con problemas de congestionamientos ¿no? etc. entonces creo que ahí es un punto bien importante y la verdad es que tenemos ya políticas como bueno iniciativas ¿no? que ya están ahí que no tenemos como que descubrir nosotros el peligro está por ejemplo la iniciativa del hospital amigo del niño y de la niña o sea es algo hermoso ¿no? fenomenal avalado por la OMS por la UNICEF ahí está ya lo único que tenemos es tomarla y aprovecharla ¿no? y realmente a lo mejor apoyar y certificar estos hospitales ¿no? entonces apoyar y darle información y capacitar al personal médico incluyendo enfermeras médicos digo médicos yo miré antes de la carrera ¿no? obviamente ¿no? pero ya en un hospital que es donde pues más tenemos este movimiento ¿no? de mujeres ya en la parte práctica poder capacitar a las enfermeras a los puneros que de hecho puneros debería de haber pocos o sea realmente para situaciones muy especiales ¿no? de bebés que realmente necesitan alguna de intervención pero ya no deberían de haber puneros prácticamente ¿no? para un bebé sano y saludable que lo ideal es que esté con mamá ¿no? este fomentar el apego temprano fomentar este vínculo el contacto piel a piel fomentar la lactancia para mí yo creo que eso sería como que algo bien importante y en donde se podría como que apoyar mucho y este pues realmente integrar a la sociedad en general ¿no? a veces también algo importante creo que se limita un poco el tema de la lactancia a las mujeres ¿no? vamos a hablar de las mujeres y no o sea una vez más ¿no? es mujeres y hombres o sea los hombres desde el hombre que se va a convertir en papá y que va a tener un papel bien importante en apoyar a su pareja hasta el hombre que va a ser un profesional de salud alguien que va a apoyar a esa mamá hasta el hombre que va a voltear y va a respetar y no va a ver con humor con la mamá embarazada es bien importante pues también educar ¿no? a los hombres o sea la sociedad en general no dividir en esto de la lactancia es exclusiva para mujeres o vamos a hacer un espacio de mujeres sino general ¿no? hombres y mujeres creo que también es algo como muy importante pero bueno me quedo como con esta parte de hospitales y área médica muchas gracias a la gente escuchando pues sí también es muy importante el difundir información bueno aparte de información pues visual o con espectaculares y todo eso pues también difundir información de centros de apoyo que puedan que puedan orientar a las mujeres que necesiten pues apoyo como hemos dicho pues a veces las mamás no tienen esa información cercana con las mujeres que están alrededor de ellas entonces necesitan ese apoyo esa red de apoyo para poder continuar con su lactancia y pues me da mucho orgullo pues decir que nuestra organización la linda de la leche internacional en México está cumpliendo 50 años de brindar ese apoyo a muchas mamás a muchas mujeres que necesitan esa contención ese cuidado esa información entonces pues también nos gustaría que como organizaciones está PILU está NANTI está muchísimas informaciones muchísimas organizaciones que están trabajando arduamente todos los días porque todos los días recibimos llamadas todos los días hay una mamá que necesita esa información ese apoyo y pues prácticamente como organizaciones no tenemos ese apoyo del gobierno ¿verdad? tristemente pues no todos los gobiernos nos voltean a ver agradecemos enormemente o sea en lo personal me da muchísimo gusto que que nos hayan invitado ustedes porque porque es señal de que de que a lo mejor este o sea no 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 señal de que a lo mejor nos están este viendo y están viendo nuestro trabajo entonces eso es muy bueno pero hay también muchas organizaciones más entonces pues sí visualizarlas a gente para que también conozca todas esas organizaciones que están trabajando en pro de la lactancia pues somos somos en México cerca de más bien como 75 líderes las que trabajamos aquí en Guadalajara estamos bueno en Jalisco estamos 11 líderes y pues cada una dando su granito de arena entonces sí sí es sí es muy importante de parte del del gobierno pues saber que existimos y que así como existe como existe la liga de la leche también existen muchas otras organizaciones muchas gracias bien pues yo creo que híjole voy a ir con mi desgastado discurso es primero que nada tumbar el ego el ego que nos vuelve tan mal este ego donde decimos no pues es que yo estoy oye caramba la lactancia tiene una problemática multifactorial entonces por lo mismo yo tengo un montón de soluciones es una ya tenemos marcado de alguna manera y no al 100% le reconozco que nos falta más sin embargo ya tenemos un gran terreno en porcentaje hablándolo así en cuanto a la buena que le damos a mis familias queremos llegar a más por supuesto que queremos llegar a más en algunos aspectos tenemos las manos atadas ¿por qué? porque nos encontramos con esta barrera de la base institucional ¿cuál es? la que mencionaba y describía de manera perfectamente es así donde las mamás llevan la información tienen todo llevan la convicción y van con muchas ganas y de pronto se encuentran con este discurso protocolario donde mamá tenemos que llevar a tu bebé 10 horas fuera de ti y la mamá se había preparado para mamatar inmediatamente pero nadie la preparó para y si pasan 10 horas ¿qué voy a hacer en ese momento? ok y si lo que yo quiero hacer me ponen una cama entonces la mamá se pierde ¿va? pero también encontramos que en medicina lo que volvamos a retocar la película necesita cambiar y ahora ¿qué hacemos con todos aquellos que ya somos egresados? ¿qué hacemos con todos aquellos pediatras gines nutriólogos psicólogos todos aquellos ¿qué hacemos? ya no lo recordamos ya no nos invitamos claro que sí ahora hay que darles información pero más que información darles una formación hay muchas muchas alternativas no solo está una, dos o tres no solo está el extranjero también en México hay mucha mucha formación y la tercera parte es lo que mencionaba Julú qué importante saber que al menos tú dices que aquí hay 11 líderes ¿no? 11 o sea imagínense vamos haciendo cuentas con la lógica si aquí hay 11 de Angelia no sé si tengas el dato de cuántas consultoras están aquí en Jalisco ok 10 o 12 vamos viendo estos números importantes 10 o 12 este Ceci de Nanti ¿cuántas están aquí en Jalisco? no, no hasta que sean dos o tres siempre cuentan si todos suman dos ok vamos 10 12 más 11 son a lo largo de 20 tantos ok bien y de la organización de este lado somos a lo largo de 30 entonces todos estamos hablando que somos un montón de personas con ganas de apoyar y que nos falta el último eslabón que viene de las instituciones gubernamentales gracias por mirarnos pero nos gustaría que nos miraran todo el año nos gustaría que supieran que estamos todo el año nos gustaría que supieran que todos los días y sobre todo todas las noches pero precisamente las madrugadas más desoladas es cuando las mamás más recurren a nosotras y somos 50 y tantas juntas y no podemos con todas porque no son 50 mamás las que nos hablan son miles y miles y es una pena tener que llegar a un punto donde podamos decir es que estoy llena de pacientes y no te puedo atender es increíble que lleguas a ese punto queremos que sepa que estamos aquí todo el año con estas mamás que amamatan todo el año todas las noches y todas las madrugadas que estas mamás no están solas y que nosotros como organizaciones no estamos solos y que ustedes como gobierno no están solos y que los médicos no están solos que todos en unión podemos hacer la gran diferencia unirnos para hacer los cambios pertinentes de nuestras áreas cada uno los médicos si usted doctor tiene un poder utilícelo utilícelo de tal manera que podamos cambiar la currícula no solo en la universidad de Guadalajara sino en todas las universidades del país se tiene que hacer un movimiento en toda la Secretaría de Educación Pública hacia algo que sepa que no está solo que cuente con muchas organizaciones gobierno sepan ustedes que si quieren lanzar una política pública y necesitan que personas que nos dedicamos a esto a las 24 horas los 365 días del año sepan que podemos mirar lo que están escribiendo decirles miren si se ponen esta palabra así esa retroalimentación profesional la tienen que sepan mujeres que están embarazadas o que alguna vez han soñado por tener hijos o que a lo mejor no sueñan pero tienen una hermana o una prima una vecina una mujer que sepa que hay organizaciones que hay mujeres que hay hombres que estamos preparándonos para acompañarnos de manera profesional y la última es organizaciones este es mi discurso gastado y desgastado organizaciones de plengancia es el momento de unirnos rompiendo nuestros egos unirnos para que no seamos y digamos somos 20 o 30 personas atendiendo y podamos decir en Jalisco somos 50 y tantas personas atendiendo si no te pueden atender 10 de este lado te pueden atender 12 de este lado te pueden atender 2 de este lado te pueden atender 20 de este lado o te pueden atender 5 de este lado pero tienes más oportunidades bueno pues eso muchísimas gracias que importante escucharles por supuesto y creo que nosotros también desde nuestra propia fechera tenemos mucho que hacer la ciudad de las niñas y niños trabajamos por supuesto pensando en este tema de la corresponsabilidad de que nosotros como gobierno no podemos hacer todo solos entonces necesitamos ustedes y necesitamos de la sociedad civil y necesitamos de la academia para que podamos trabajar de la mano y saquemos estas políticas públicas siempre pensando en beneficio de estas niñas y niños pero también es importante generar estrategias que no solamente estén enfocadas a las niñas niños y adolescentes sino que es importantísimo que se oriente a las mujeres a los hombres que están en edad reproductiva a estos recién estrenados papás o mamás a los docentes a las personas que están trabajando en las guarderías a los familiares que cuidan a estos bebés para que todos desde nuestra propia fechera podamos contribuir y comunicar esta lactancia materna también pues desde el programa lactar que se imparte de la unidad de crianza de aquí de Ciudad de las Niñas y Niños se están realizando asesorías de lactancia materna del lunes a domingo con todas las mamás que están por ser dadas de alta se visita cama por cama y se les platica un poco de mito realidades se les platica la importancia de la lactancia la naturalidad con la que tiene que ser tomada por supuesto se les enseñan algunas posturas y se hace un espacio de mucha confianza que no queremos que se quede solamente en este espacio en el hospitalito sino que después tenemos sus datos y cuando pasan ciertos meses les invitamos a que participen en este nuevo programa que se está realizando en conjunto con las colmenas donde estas chicas de la unidad de crianza que está aquí todo el equipo visitan estos espacios y se hace una tarde de té es el programa Acompañándote en donde se hace una mesa donde podemos tomar un té una galletita platicar nuestras experiencias como mamá que se nos ha dificultado que nos ha apoyado el papá que necesitamos saber entonces pues tal vez esto empezar a generar una comunidad mucho más cercana y conocedora sobre el tema de la lactancia y por último pues ya para ir cerrando si llegaron varias preguntitas aquí les voy a hacer algo me gustaría que cada una corresponda alguna la primera es una de las razones por las que se desiste de la lactancia es por experimentar dolor ¿qué recomiendan para evitar esto? Bueno pues sabemos que el dolor es una es una manera incorrecta el dolor demuestra una manera incorrecta en que se ofrece el pecho entonces para para aliviar ese dolor pues es importante informarse a acudir a lo mejor con alguien que te oriente para que tenga un buen agarre el bebé a la hora de estar lactando y que pues aparte de que disminuya el dolor pueda aumentar ese estímulo en el pecho de manera correcta y pueda obtener suficiente alimento porque acompañado del dolor luego viene el que el bebé no se llenó y que ya empiezan a meterse la fórmula entonces todo eso implica desde el agarre entonces el agarre es importante para no tener dolor muchas gracias esta sí quisiera preguntarte a ti Clau nos preguntan ¿qué opinan de llevar la profesionalización en la latancia a una nueva profesión? es decir que sea un especialista reconocido o cédula se llama es muy importante y mira alguna vez me hacían una pregunta muy similar a este ¿cuál es tu sueño así guajilo en cuanto al tema de la parte de la profesionalización? es que parece loco parece loco una nicotomía sí que estemos sí que somos visibles pero al mismo tiempo alguna vez desaparecer ¿qué? ¿quieres desaparecer la organización? sí esa es mi meta final que la organización desaparezca al final de un día quiero saber que no necesitan las mujeres niñas y niños del futuro que alguien las acompañe profesionalmente ¿por qué? porque ellas ya saben hacerle en ese momento cuando llegue ese momento no sé faltan 100 200 300 años en ese momento lo que inició un día como un sueño terrible de dolor una madrugada mamando a mi hija mayor que termine y no se vuelva a competir en ninguna otra familia así que sería excelente ir por ese lado nos encantaría muchísimo a muchas de nosotras que se reconozcan que tengamos una facilidad muchísimo mayor en cuanto a los hospitales públicos y privados que no nos vean como las locas de la chichi porque luego y los he escuchado he escuchado millones de veces hay ahí no la loca de la chichi ¿qué manera tan despectiva de hablar de nuestro trabajo tan profesional y voluntario cuando no más allá que no cobramos pues no saben ustedes el montón de cosas que tenemos que hacer y con nuestros hijos a veces que dejarlos y decirles te vas a quedar 15 minutos aquí afuera no te dejan entrar a mamar un montón de atropellos pero tener algo un número una célula de esta manera y nos facilite no tener que recibir estos atropellos en lo público y privado soy ya de 10 muchas gracias muchas gracias y ya para ir cerrando este foro quisiera preguntar un papá ¿cómo puede apoyar la lactancia materna? para que no te pregunte pues de muchísimas maneras digo primero creo que informándose también esta parte como de bueno creo que tienen que hacer equipo papá y mamá eso es algo bien importante como mamá que quiere que le gustaría y que se comunique esta comunicación de pareja creo que es algo bien importante porque a veces la mamá quiere apoyar quiere amamantar quiere estar ahí y el papá pues no sabe mucho entonces agobiado porque el bebé le está llorando y demás pues se le hace lo más fácil ir y comprar una fórmula entonces aquí pues es tu mamá ¿qué quieres? primero preguntarle ¿qué te gustaría? ¿qué nos gustaría como parejas? hacer también como una filosofía de esa paternidad que están empezando como un trabajo de equipo único que van a recibir influencias consejos y demás de todo mundo pero que ustedes como pareja papás sobre todo apoyando conteniendo a esta mamá que apoya a su bebé y necesitan pues sí tener como muy claro qué quieren para poder entonces apoyar hay una imagen bueno las imágenes y me encanta Laura Goodman dice que para que una mamá se sienta maternada para que una mamá pueda maternar a su bebé o sea como contenerlo maternarlo darle de comer en todos los sentidos no nada más los nutrientes sino ese vínculo ella debe de sentirse maternada entonces creo que un papel bien importante en el papá para este momento y en general es maternar a esa mamá apoyarla contenerla ser límite a veces hacer como frontera de haber desde la una mamá que también es que mi suegra me está diciendo y diciendo y súper agobiada entonces pues ahí papá también poner límites a mi mamá gracias que nos quieres apoyar pero esto lo vamos a decidir entre nosotros obviamente informándose también y aquí también algo importante a veces me dicen no es que quiero darle vida para que mi esposo apoye también en la lactancia y digo no o sea realmente hay muchas formas que pueden apoyar sin necesidad de darle alimento o sea digo si lo quiere experimentar una vez adelante pero no es algo con lo que necesita hacer para vincularse y para apoyar o sea realmente puedes cambiar el pañal puedes cargar al bebé puedes calmarlo puedes ayudar al mamá puedes llevarle algo de para que coma chiquiarla y realmente favorecer esto no necesitan dar una botella aún siendo con la leche del mamá para vincularse para cooperar en la lactancia entonces me quedaría creo que esta parte de contener apoyar y paternar creo que es algo bien una función bien importante de los papás muchísimas gracias pues yo creo que nos podríamos quedar horas platicando o sea que hay muchas todavía pero se nos está terminando el tiempo pero quisiera agradecerles a cada una de ustedes por acompañarnos crean que en Zapopan tienen unas grandes aliadas tanto Paula con el gabinete Irizay también desde México nosotros desde la dirección de Ciudad de las Niñas y Niños crean que estamos fielmente comprometidas en que estas políticas sean a largo plazo que sea un tema que estemos impulsando no solamente en la semana de la lactancia creo que es un espacio que nos abre la puerta a platicar sobre la lactancia pero consideren que todo el tiempo vamos a estar trabajando las asesorías de lactancia en el hospitalito son de lunes a domingo ahí no hay lunes de semana ni descanso y pues cuentan con nosotros esperamos contar también con ustedes ya habrá oportunidad de platicar y de trabajar muy de la mano para que tengamos una mejor ciudad de la mañana muchísimas gracias ahorita invito a a Iris para entregar unos detallitos que nos hizo poder de traer muchas gracias a todos por su participación gracias gracias gracias